Entonces, vamos a hablar de los diferentes tipos de renders. ¿Cuáles son los diferentes tipos de renders? Como siempre, vamos a abrir nuestro hermosísimo BIM. Vamos a crear una nota mental. Vamos a poner tipos de renders. A mí me gusta escribir las cosas y yo sé que a ustedes les gusta ver cómo escribo las cosas. Por lo cual, aquí estamos, ¿o no? Entonces, ¿qué tipos de renders podemos encontrar? ¿Y para qué son? Bueno, tenemos primero que ver las bases, como siempre. Algo siempre les digo, tienen que conocer las bases para poder comprender y entender las herramientas que disponemos. Si conocen las herramientas, van a poder entender y comprender cuál hay que utilizar en cada caso. Sí, tengo que hacerlo en el libro. No te preocupes, y ya la tengo escrita. Dentro de todo esto, sí, vamos a ir navegando entre diferentes tipos de renders. Pero primero, para eso, tenemos que entender un concepto en particular. Y es un concepto, para mí, muy importante. Muy importante. Vamos a comprender lo que sería SSR, que es el más conocido de todos, que es Server Side Render. Bien, y tienen que entender que el Server Side Render es una capacidad vieja, ¿sí? Esto es una funcionalidad, vamos a decir, es una herramienta, tecnología, como lo quieran decir. Se puede decir también que es un paradigma. Es muchas cosas. Y es algo, justamente, que está hace muchísimos años. Yo siempre digo que cuando vengo a explicar lo que es Server Side Render, es que es como si hubiéramos vuelto atrás. ¿Sí? Literal, ¿eh? ¿Por qué? Porque es muy viejo. Bien, esta es una estrategia muy vieja. ¿Cuántos de ustedes saben lo que se hacía en la web antes? Antes, ¿sí? Todo se hacía por el servidor. Antes, existían los full stack. Porque la persona que te hacía la web era la misma persona que te hacía también el servidor. ¿Y por qué? Porque eran unas cosas. ¿Cómo se llama? Las webs eran asquerosas. Entonces, eran bastante crudas, simples. Y todo esto venía del servidor. Es más, hay algunas herramientas que todavía se utilizan, ¿sí? Como por ejemplo, a ver si me acuerdo el nombre de este. Handlebars. Bien, ¿quién se acuerda de Handlebars? Que justamente, que es lo lindo que tiene. Que es un mustache. Bien, es como un bigotito. Exacto, Handlebars. Exactamente. Entonces, dentro de la parte esta, bien, es viejo. Y es una estrategia que viene ahora. Pero vamos a, como les digo, en profundidad. Ahora, ¿por qué viene esta herramienta a surgir de entre las cenizas como el Fenix para brindarnos una ayuda? Y es que justamente hay un problema muy grave ahora mismo, ¿sí? Vamos a poner problemas, en mayúscula. Hay un problema muy grande. ¿Y saben cuáles son esos problemas? Las webs son cada vez más complejas. Esa es la realidad. Cada vez tenemos también más, vamos a ponerlo así, información. ¿No? O no me van a decir que no. Cada vez tenemos más dificultades para poder hacer una web porque, de vuelta, tenemos... ¿Cuántos tipos de State Managers? Gente hermosa. Tenemos un montón de State Managers. Un montón. Que Redux. Que si no es Redux, estamos con Angular. Ensure XStore. Que si no es XStore, bueno, tenemos Jotai. Y si no es Jotai, tenemos Sustand. Y si no es Sustand, tenemos también este otro que me encanta y que siempre me lo olvido. Creo que Legend, me parece. O sea, tenemos un montón de State Managers. En React metemos Context, por ejemplo. ¿No? Con su tema del Provider y esto y lo otro. Bueno, muchos temas. Después, manejos con el Local Storage, con el Session Storage. Después, que tenemos ahora, por ejemplo, los Server Workers para poder tener ese segundo hilo de ejecución que JavaScript no tiene. ¿Bien? Y poder ejecutar desde lógica pesada hasta cosas que queremos que estén continuamente en funcionamiento. Todo ese tipo de cosas son cosas complejas, son cosas difíciles y son cosas que cada vez ocupan más espacio en la web de las personas. Ahí está el problema. ¿Bien? IndexDB, también. Muy buena. Muy buena referencia. Y ahí viene el otro tema. ¿Bien? Nosotros, hay una estrategia como arquitecto. Vamos a sacarnos un poquito los trapos al aire. Hay una estrategia que es joder al usuario. En serio, así como se lo estoy diciendo. Hay una estrategia que es joder al usuario. No sé si ustedes lo sabían, pero cuando ustedes están pensando en arquitectura, esto lo va a saber más la gente de DevOps. ¿Bien? Bien. ¿Qué problema tenemos? Los costos. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que de la nada han hecho un Amazon? ¿Bien? Un AWS. Y de la nada les llega una boleta con un dinerito bastante pesado. Y eso es porque se dejaron prendido y no lo pagamos. ¿Bien? Ese tipo de cosas. Cada vez que nosotros utilizamos estos tipos de servicios, y según el consumo que nosotros hagamos, esa es una estrategia, hay diferentes, ¿bien? Se podría decir estrategias de consumo. Hay unas que son fijas, hay otras que son, como les digo, dinámicas según lo que tú consumes y demás. Cuesta. ¿Bien? Te da un costo. Entonces, hay una forma de simplificar eso que se llama joder al usuario. ¿Bien? A mí me gusta decirlo así. Y es robar ciclos de CPU del usuario. ¿Y qué quiere decir esto? Por ejemplo, hacer cálculos en el browser directamente. Que el usuario al cálculo. Que no lo haga el servidor porque cuesta. Que lo haga el usuario. Otra, IndexedV. Una base de datos totalmente en la capa de usuario, en el browser. He visto aplicaciones que el IndexedV ocupa 5 GB. O sea, que vos abrís una tab del navegador y tu navegador consume, además, RAM. Consume 5 GB de espacio. ¿Bien? Esto es una locura. Esto es una locura. ¿No les parece? ¿No les parece realmente? Que tu aplicación, además del RAM que ya consumiría por la aplicación de nada, te consume más 5 GB. Locura. Pero, es una estrategia. Para abratar costos. Tranquilísimamente. Son así de asquerosos. Entonces, ¿cuál es el problema con todo esto que les estoy diciendo? Bien. Vamos a hablar ahora de tipos de... Y acá lo voy a cambiar con esto. Vamos a poner Apps por ahora. Pero voy a poner App. Y vamos a poner Web. Ojo con esta distinción porque es muy distinta. Mientras lo voy escribiendo a ver quién se anima a escribir en el chat. Por cierto, quiero que interactúen, por favor. Discutan lo que estoy hablando. Interactúen con la comunidad. Entre ustedes, discutan lo que yo voy diciendo. A ver si es verdad, si es mentira. Si quieren decirme, Alan, está mal lo que estoy diciendo, decímelo. Si tenés preguntas, decíla. Yo lo incluso en lo que estoy explicando. Me da igual. Ustedes escriban. Me encanta que escriban. Entonces, quiero que me escriban acá. ¿Cuántos de ustedes saben la diferencia entre una web y una app? Ojo con esto. Entonces, vamos a ver. Yo por un lado voy a decir lo que es una web. Una web es lo que generalmente haría un web developer. Que no es lo mismo que un software engineer. Ojo con esto. ¿Bien? Que el famoso software front-end engineer. No es lo mismo. Porque un web developer va a ser una web application. ¿Bien? Entonces, ¿qué es una web? Una web es, generalmente lo que podemos decir, una landing page. ¿Verdad? Y una landing page tiene algunas características que una aplicación no tiene. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son dichas características? Son unas cuantas. Vamos a ponerlo así, mira. Por un lado, es pública. Sí o sí. Esto es una condición que la app también puede ser. Pero, pum. Es pública. Además de que es pública, tiene que ser rápida. Y si tiene que ser rápida, tiene que ser, ¿qué cosa? Que tenga una buena ex de usuario. Además de eso, también tiene que tener otra cosa. ¿Qué cosa? Buen SEO. Que justamente es el resultado de que una web sea rápida y tenga buena experiencia de usuario. Y esto se hace porque la web va a ayudar a convertir lo que se llama leads. ¿Qué es un lead? ¿Alguien sabe lo que es un lead? Yo estoy hablando de negocio ahora porque todas estas cosas las tienen que saber. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Un lead. Un lead es un usuario que entra y se convierte, ¿bien? Perdón. Es un usuario de la web que se convierte en un usuario de la aplicación. Ahí viene el tema. ¿Bien? Un posible cliente. Muy bien. Perfecto. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer con una web que sea rápida, pública, buena experiencia de usuario, con buen SEO para que la puedan encontrar y demás, es convertir clientes. Queremos clientes en nuestra aplicación. Y después, ahí viene nuestra aplicación. Ahí viene la principal diferencia. ¿Bien? La app generalmente, hay excepciones, ahora la vamos a ver. La app generalmente es privada. ¿Cómo la accedes? Con un link que te mandan en el mail, por ejemplo. ¿Bien? No necesita buen SEO. ¿Por qué? Porque lo tiene arriba. Lo hace la web por ti. Lo hace la landing page. Y aparte de eso, es enfocado a, ¿qué cosa? Lógica. ¿Bien? Yo quiero que la lógica funcione de mi aplicación. Es enfocada a lógica barra funcionalidad. Es una aplicación. Generalmente, como bien dijeron en chat muy bien, esto tiene más contenido dinámico. ¿Bien? Y después acá, esto también tiene contenido más estático. Un contenido estático es aquel que no cambia, que no depende de nada. Pero el dinámico sí que depende. Obtener información por una API que luego la muestra en pantalla, ya está, es dinámico. El usuario selecciona algo de un selector y en cuanto a eso, cambia toda la aplicación en lo que se ve. Eso es contenido dinámico. ¿Bien? Entonces, es muy importante saber dicha diferencia. Es muy importante. ¿Por qué ahora viene este problema? ¿Bien? Miren. Vamos a ver esto. ¿Por qué surge de nuevo entre las cenizas, como dijimos, el server-side rendering? Porque ahora hay un mix. Hay un mix. Si yo les digo, por ejemplo, Amazon, vamos a algo latino, mercado libre, ¿no? ¿Qué problemáticas tienen? Es un mix de las dos. Tiene que tener un buen SEO, porque justamente tiene que llegar a mayor gente, porque es Amazon y tiene que ir a Amazon. ¿Bien? Es Amazon. No hay una landing page. Es directamente la aplicación también. Es pública, no es privada. Tiene que ser rápida. ¿Por qué? Porque tiene que tener buen SEO. Tiene que tener buena experiencia de usuario. Porque si tiene buena experiencia de usuario, va a tener buen SEO. Y si tiene buen SEO y buena experiencia de usuario, la persona va a querer comprar, va a querer utilizar dicha aplicación. ¿Bien? ¿Va a ayudar a convertir en lo que se llama leads? También estamos utilizando Amazon con todo lo que muestra, con todos los productos, los descuentos, que esto, que lo otro, para que te crees una cuenta. ¿Bien? Y después, es también enfocada en la lógica funcionalidad y también tiene contenido dinámico. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿No? ¿Cómo hacemos? Entonces, ahí lo tenemos. Tenemos un mix entre las dos cosas. ¿Bien? Entre las dos cosas. Entonces, ahí es cuando volvemos al server-side rendering. Porque, antes de conocerse al server-side rendering, hay otro factor más. Y que ya lo venimos hablando. Que es el tema del SEO. Cuando hablamos de SEO, ¿qué se imaginan ustedes? ¿No? Que entro a Lighthouse. Que entro a PageSpeedTest. ¿No? Que entro a, no sé. Bueno, todo este tipo de páginas, que lo que hacen, ¿qué es? Es brindar mi información de qué tan buen score tiene mi página. Que es performante, que es accesible, que es esto, que es el otro, que es el otro, que es el otro. En resumen, te brindan una ventaja competitiva para evaluar qué tan buen posicionamiento va a tener tu página. Cuanto más score, ¿qué va a pasar? Más, arriba, aparece en una búsqueda. ¿Bien? Pero ahora quiero que me lo escriban acá, por favor. ¿Quién sabe cómo funciona esto? ¿Cómo saben el score? Y ahí viene el tema. Se hace algo, se utiliza algo que se llaman los crawlers. ¿Bien? Un crawler, justamente, lo pueden pensar como una araña. O un bichito, así, que camina. Justamente, crawl es de caminar así como... ¿Cómo se diría en español, gente? No me sale el nombre. Bueno, que se arrastra así por el piso, ¿no? Entonces, el crawler, piénselo como un bichito. Pero un bichito bastante asqueroso. Vamos como la película, no sé, como la película It. No, It no. Vamos con la película The Thing. ¿Bien? Que es un bicho que agarra y quiere, justamente, entrar en tu cuerpo y te copia entero. Te copia tu personalidad, te copia tu forma de hablar, te hace todo. ¿No? Eso es lo mismo un crawler con nuestra página. El crawler va a entrar a nuestra página. Va a entrar a nuestra página. Y va a asimilar cada uno de los recovecos de la misma. Entonces, ¿qué es lo que hace? Entra a la página. Busca, miren cómo se los digo, ¿eh? Busca elementos que redirijan a otra página. También va a utilizar metadata. ¿Qué es la metadata? Información extra que nosotros podemos incluir en nuestra aplicación para decirle a los motores de búsqueda qué es lo que se pueden encontrar en cada una de nuestras páginas. Y además de eso también, HTML semántico. ¿Bien? Que esto es un article, que esto es una section. Perfecto. La section de qué trata. De fútbol. Perfecto. Tenemos articles dentro de la sección de fútbol que hablan sobre los goles de la semana, el mejor arquero. Y ya se sabe que es de fútbol. ¿Se entiende? Entonces, esto es muy importante. Esto es muy importante. Por eso, gente, aprendan bien las bases antes de ir a programar en React o programar en Angular o lo que sea. Aprendan las bases. Please. Entonces, esto es un crawler. Y lo que va a hacer es indexar. Eso significa que va a crear como una documentación que va a decir, bueno, entré a la página principal y me encontré contenido de fútbol. Encontré un link que cuando lo cliqueo me lleva a los mejores goles de la semana. Dentro de los mejores goles de la semana había un link que me llevaba al mejor gol del día de hoy, etc. ¿Bien? Entonces, usa esa información para los motores de búsqueda. Cuando vos buscás los mejores goles de la semana, te va a salir la web justamente que muestre esa información en particular. ¿Bien? Pero hay un problema. La velocidad con que haga todas estas cosas importa mucho. ¿Bien? Y por eso es importante el score. Si quieren saber más de esto, esto es los web vitals. Esto lo pueden encontrar en videos míos. ¿Sí? Busquen crawlers así. Gentleman Programming. SEO. Gentleman Programming. Crawlers. Y les va a salir. Sí o sí. Pero es muy importante. Los web vitals así en rapidez. A ver si me lo acuerdo. Porque siempre lo tengo que rebuscar. Tenemos lo que es el... A ver, lo voy a buscar un segundo, gente. No les quiero mentir. Es así. Para que vean que... No, nos acordamos todos. Porque yo quiero decir tal cual. Yo se los puedo decir así, no? Pero se los quiero decir tal cual. Entonces tenemos. Empezamos. Bien. El Largest Contentful Paint. Que en resumen es. ¿Cuál es el contenido más grande que ha hecho un peso importante en la aplicación que ha tardado en cargar? Entonces te iba a decir. Este es el que más costó en cargar. Y a veces que ves esto, te dice que hay un error. Y es un botón que pesa nada. Es un botón. Es increíble a veces cuando pasa esto. Después tenemos, por ejemplo, uno de los más importantes, Community Layout Shift. Que este lo que nos va a decir es. Si hay un elemento que durante la carga se movió. Entonces hay movimientos entre elementos durante la carga. Bien. Después tenemos más. A ver. Es más, ¿de dónde lo voy a sacar? De la lighthouse. De total, para eso estamos. Un segundo, eh. Y perdón, gente, por esto. Es que quiero decirlo así. Perfecto. Bien. Perfecto, perfecto. Ya lo tengo, ya lo tengo. Después tenemos el Time to Interact, First Input Delay. Exacto. Ahí está. Bien. Entonces ahora sí. Perdón, gente. Después tenemos el First Contailful Paint. ¿Cuánto ha tardado en cargarse el primer elemento? Bien. ¿Cuánto tardó en cargar el primer elemento? Luego tenemos el... ¿Qué más? Creo que estos son los más importantes. No me quiero ir mucho. O sea, esto es algo que tengo un video entero sobre esto. Y esto es algo que quiero que lo sepan porque vamos a hablar de uno de estos términos. ¿Sí? Nada más. Así nada más. Entonces, estos son de los más importantes de todos. Y justamente, ¿qué va a pasar? Dijimos, si tenemos esto mal, esto tarda más. Y como el crawler tarda más, es como que va a un restaurante, pide la comida y tardan en atenderlo. Una vez que lo atienden, tardan en darle lo que pidió. Y además, se equivocan. Todo eso. Bien. No queremos eso. ¿Por qué qué? Después el crawler va a salir del restaurante, va a agarrar, va a ir a Google y va a poner Google Maps. Hmm. Gente van a programing. La comida es un asco. El bigote es sucio. No volvería. ¿No? Y no queremos eso. Quiero que nos diga qué buen servicio, estuvo espectacular, qué rico que comí, el bigote la verdad impecable, me hacía cosquillas. Eso es lo que queremos nosotros. Entonces, para eso, tenemos un problema. Porque, ¿cómo hacemos para poder tener una aplicación que es rápida, que se puede interactuar rápido, que se puede navegar fácil y todo eso? Si dentro de todo, tenemos una web que tiene todas estas cualidades. Bien. Y que justamente tiene estos problemas. Que es muy compleja. Maneja muchísima información. ¿Verdad? Tarda en cargar. Porque justamente maneja tanta información, es tan dinámica que todo es una carga. Imagínense el crawler que tiene que entrar un select para que en el select elija una opción y una vez que elige la opción aparece un botón y ahí con esa opción se da un lead. Es terrible. Es terrible. Entonces, ahí es cuando empieza a volver el tema del server-side render. Entonces, ¿qué es server-side rendering? Es muy sencillo. Se lo voy a explicar de la manera más sencilla que pueda. Es esto. La web, ¿sí? Se compone de qué cosas? De HTML. ¿Verdad? La web en sí es HTML. Nada más ni nada menos. Al cual le sumamos algo muy bonito, muy sexy, que a todo el mundo le gusta, que es JavaScript. Y JavaScript da la funcionalidad y el HTML da la parte visual. ¿No? Y todo esto se comunica entre uno y otro por el DOM. ¿Bien? El DOM es una API que nos sirve para poder usar JavaScript para comunicarnos con el HTML. Entonces, ya sabiendo esto, tenemos que entender que dónde está el problema. Vamos a ser sinceros. ¿Está en el HTML? ¿O está en JavaScript? Obviamente es JavaScript. ¿Bien? Es donde tenemos toda la complejidad. Es donde tenemos la complejidad de que tarda en cargar o que carga el JavaScript. ¿Bien? La aplicación. Son módulos de JavaScript. Son bandos de JavaScript. Se entiende por dónde va el tema. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Qué es lo que se quiere hacer con el server-side rendering? Lo que dice es, bueno, mira. Vamos a hacer algo. El servidor va a... Digamos que si tenemos un HTML y en ese HTML tenemos que mostrar una lista de datos. Bueno, ¿quién tiene los datos? ¿El browser o la base de datos de la cual yo puedo acceder con el servidor? El servidor. Entonces, lo que vamos a hacer es, el servidor va a pre-renderizar el HTML. En resumen, ¿qué cosa? La página, ¿bien? Ya genera la página y se la manda al browser. ¿Bien? Eso es todo. Entonces, nosotros, cuando vemos server-side rendering, tienen que entender que la diferencia va a ser que cada vez que queremos acceder a una página, el servidor es quien da esa página. ¿Bien? Entonces, ahí viene una parte linda. Esto es rápido. Porque cuando viene la página al browser, es solamente HTML. Ya se ve todo perfecto, ve lo que queremos ver con todo lo que queremos. ¿Bien? Pero hay un problema. Si el usuario trata de interactuar, ¿qué va a pasar? ¿Quién me lo dice? Uno, dos, tres. No va a poder. ¿Por qué? Porque es solamente HTML. No tenemos JavaScript. Entonces, si hay cosas que son dinámicas en nuestra aplicación, éxitos. ¿Bien? No lo podemos utilizar y va a tardar un ratito. ¿Por qué? Porque ahora viene otro concepto, que es el tema de la hydration. ¿Bien? La hydration. Y la hydration justamente habla ¿de qué? De poder ver los elementos que tenemos en el HTML. ¿Bien? En resumen, ve los elementos. Y lo que hace, por medio de JavaScript, asocia los elementos a eventos. ¿Bien? Es tan simple como eso. Nada más que eso. Se los prometo. Es solamente eso. Entonces, vamos de vuelta. Digamos que tenemos un botón. Tenemos el HTML. La persona lo cliquea. No funciona. ¿Por qué? Porque falta la hidratación. Falta poder conectar ese botón con el JavaScript asociado al mismo. ¿Bien? ¿Por qué esto sirve para los crawlers? Porque generalmente, cuando vos querés hacer un índice de las cosas que hay en la aplicación, la metadata es JavaScript. No. Un tag de HTML a href a algún lugar. ¿Es JavaScript? No, no es JavaScript. Es HTML. Entonces, no sirve. El crawler sí puede utilizar la aplicación. ¿Se entiende? Porque cuando tenemos algo asociado, algo a JavaScript, ahí ya no podemos. ¿Sí? Ahí ya estamos teniendo problemas. ¿Se entiende o no se entiende todo esto, gente? ¿Me pueden decir? Porfa. Si no se entiende, yo repito, yo explico por otros lados, lo hago. ¿Sí? No se preocupen. Entonces, nuevamente, ¿qué hace? Ve los elementos y asocia los event listeners. Nada más, nada menos. Entonces, si nosotros vemos esto, dentro de las Web Vitals, nos da igual, literalmente. ¿Por qué? Uno. ¿Cuánto tarda en cargar el primer elemento? Es instantáneo casi. ¿Bien? Después. ¿Hay movimientos entre elementos durante la carga? Si nosotros hacemos las cosas, no. Porque cuando hidrate, te ves un pantallazo de todo. ¿No? Y después tenemos el Largest Contentful Paint, que acá sí puede estar afectado porque una imagen puede tardar mucho en cargar. Por eso es importante reducirla, usar extensiones compatibles, etc. ¿Bien? Y por otro lado, también puede ser un script. JavaScript. Otra vez. Jodiendo todo. Ya ves que un hijo de su madre. Entonces, es tan simple como esto. Ve los elementos y asocia los event listeners. Ya está. Hicimos la Divertation. La Divertation. Y ahora, gracias a esto, ¿qué va a pasar? La página se vuelve interactuable. Bien. Ahora que ya sabemos todo esto, todo es muy bonito y tan sexy, viene un temita. Viene un temita muy bonito. ¿Sí? Ojo con esto. Hay diferentes formas de Service Render. Service Render es como un concepto. ¿Sí? Se lo podría llamar. Y es como el más simple. Tenés una página. Esa página la pedís por una URL. ¿Y qué hace el servidor? Ve cuál es la URL. Ve cuál es la página que tiene que pre-renderizar. La pre-renderiza. Y la devuelve. Entonces, la devuelve al browser. El browser lo muestra en pantalla. Y luego se asocia al JavaScript resultante. ¿Bien? Bien. Entonces, esta es como la más básica. Después tenemos otra, que es la SSG. O también llamada, que a mí me gusta mucho. Static Site Generation, que tiene muchas ventajas, pero desventajas de la misma calaña, te podría decir. Porque el Static Site Generation, en vez de hacer página por página, yo lo que voy a hacer, esto está buenísimo. Compilo toda la app en el servidor. ¿Sí? Pre-renderizo toda mi aplicación en el servidor. ¿Saben quién hace esto por defecto, por ejemplo? Para que vean que yo no les miento. Next.js. Next.js siempre trata de usar Static Site Generation. ¿O no? Es como por default, es esto. Es Static Site Generation. Trata de pre-renderizar toda la aplicación. ¿Problema de esto? Bueno, tenemos muchas. ¿Qué pasa si mi aplicación depende de una base de datos? ¿Bien? Y la base de datos cambia. Ya está. Tenemos que utilizar una estrategia para otra vez pre-renderizar toda la aplicación entera y de vuelta servirla. ¿Bien? Es una locura. Es una locura. Entonces, esto tiene sus ventajas siempre y cuando la página tenga contenido estático. No dependa de interacciones. ¿Bien? Una vez por día esto cambia y a tal hora. Entonces, podríamos utilizar una estrategia de re-renderizado donde una vez por día se haga una recompilación de toda la aplicación. Y eso es lo que se sirve. ¿Bien? Está genial. Pero también puede llegar a ser muy costoso dependiendo el tipo de aplicación. Por eso hay que tener drama acá. ¿Sí? Hay que tener mucho, mucho cuidado. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Les está gustando? Bueno, jodas. Bien. Entonces, ahora que ya sabemos toda esta parte, vamos a poder adentrarnos y a lo que yo quería, angular. ¿Bien? Angular. Entonces, miren esto que es sexy. Angular ahora, a partir de la versión 17, ha cambiado todo. Así nomás. Ha cambiado todo. Porque viene a ser algo diferente a todo el mundo. Va a ser algo que se llama la, ojo con esto, partial iteration. Y me parece una locura de interesante. Una locura. Y también, se podría decir que es algo como que están jugando un poquitito con los límites ya del framework. Y les voy a explicar por qué. Angular tenía un problema muy grande. Porque antes, vamos a decir la verdad, su server side rendering era un asco. ¿Quién de ustedes antes pensaba, tengo que hacer server side rendering y voy a usar Angular? Nadie. Ni loco. ¿Por qué? Porque antes, para poder hacer esto, nosotros teníamos que pensar en una librería de ellos que se instalaba aparte, llamada Angular. Angular universal, ¿no? Angular universal era una porquería. Porque tenía una problemática muy grande. Utilizaba un tipo de rendering que era universal rendering. ¿Y qué es el universal rendering? Renderizaba todo dos veces. El servidor traía la información, renderizaba la información en pantalla. Y después, cuando queríamos cargar el HTML, re-renderizaba todo otra vez, pero ahora desde el cliente. Y esto tenía un problema muy grande. ¿Saben cuál era ese problema? Te la voy a hacer muy rápido. Flickering. ¿Qué es el flickering? Es que la pantalla así. ¿No les pasó eso? Que viene un cuba y te dice, che, vos sabés que cuando cliqueo acá, la pantalla titila. Una cosa así. Se pone en blanco un segundo. Ahí tenés. ¿Bien? Imaginen eso. ¿Qué diría mi cuba? Mi cuba diría, hace flickering. Esto no puede ir a producción, ¿no? Una cosa así. Pero acá tenía que pasar. Porque Angular, con Angular Universal, tenía una problemática muy grande. Y era que el DOM, ¿bien? Que es estático. Al principio. ¿Por qué es estático? Justamente porque nosotros estamos sirviendo, ¿no? Estáticamente. Desde la parte del servidor de la página. Cuando se iba a ir al lado del cliente, ¿qué pasaba? Se destruía. Y después, una vez que se destruía, se volvía a cargar. Pero esta vez, desde el client-side render. ¿Sí? Se hacía desde el lado del cliente. Y esto daba problemas. Obviamente. Que daba problemas. Es decir. De los cojones. Asqueroso. Pero. Todo cambia. Como todo en la vida, todo cambia. Esto es una anécdota muy chistosa. La dije la otra vez en mi video del viaje que hice por Alemania. Me fui al Google Connect.io. Y me encuentro con un genio de la vida. Se llama Mark Thompson. Si no saben quién es. Es el Developer Engineer del team de Angular. Sí. Un genio. Tiene una carisma el tipo que es impresionante. Y me reconoció. Me reconoció. Uno. Tenía mi remera de Angular. Que ellos me habían mandado. Y además de eso me reconoció. Obviamente. Por los ojos. Y me dice. Yo vi tu contenido. Yo sé quién sos. Pero hablás muy rápido. Me dice. Vos hablás muy rápido. Yo entiendo un poquito español. Pero tú muy rápido. Tú muy rápido. Me decía. Normal, ¿no? Y. Empecé a hablar con él. Y digo. Vos sabés que te quiero agradecer. Le digo. Porque gracias a vos, Angular está volviendo a ser lo que era. Un hito así. Un monstruo de los frameworks. ¿No? Una plataforma se podría decir ya. Y ahora estamos volviendo a ser grandes. Volviendo ahí. A last. Y me dice. Sí. Y vos sabés que creo que lo que más le va a gustar a la gente. Además de que estamos disminuyendo. Bien. Todo lo que es la complejidad de aprendizaje. Ahora tengo una cosita más que decir con eso. Además de eso. También. Estamos trayendo cosas nuevas. Yo creo que la facilidad de usar. Por ejemplo. Las novedades de. Lo escribo acá. Pero no es un título. El defer. Por ejemplo. Poder hacer if. Y este tipo de cosas. Para simplificar a los usuarios. Les va a gustar mucho. Y estamos haciendo algo. Muy importante para nosotros. Que es el partial rendering. Me dice. Y yo. Wow. Digo yo. ¿Me podés contar un poquitito? Estuvimos hablando de eso. Y la verdad. Espectacular. Ahora les voy a comentar cómo es esto. Vos sabés que dije esa frase. Make Angular great again. Y me dijo. Es la única. Pero la única. Frase. Que te permito decir. Bajo este contexto. Porque no está muy bien visto. Ese. Make America great again. Allá no está muy bien visto. Ahí se aviso por las dudas. Entonces nada. Empezamos a hablar un poquito de partial rendering. Y. Una de las cosas que les pregunté. Porque. ¿Quién no tiene esta idea? ¿No? ¿Quién sabe lo que es. Resumability? Resumability. ¿Alguien sabe lo que es Resumability? Creo que no. Bueno. El creador. De Angular. Es el mismo. Que crea. Un framework. Muy bonito. Que se llama. Quick. Bien. ¿Quién no conoce Quick? Por favor. Quick. Es un framework. Espectacular. Del creador de AngularJS. Bien. Y. Misco. Se llama. Que lo conocí en persona. Y tuve una fotito con él. Entonces. Quick. Tiene una parte importante. Y es la siguiente. Cuando nosotros estamos hablando. De todo lo que hablamos arriba. Que tenemos plagias complejas. Que. Tienen mucho peso. Por el tema del JavaScript. Y estamos con el tema del SEO. A ver qué podemos hacer. Y demás. Y demás. Y demás. Bien. Cuando nosotros hablamos de todo esto. De vuelta. Para resumir ese concepto. Resumability. Resumability. Podemos pensar. Que nosotros decimos. Bueno. Mira. De vuelta. ¿Qué es lo que sucede? Server. El server envía HTML. El HTML se carga en el browser. Luego. ¿Qué se carga? El JavaScript. Pero ¿cómo se carga el JavaScript? Porque el servidor. Vuelve a mandar la información. Pero manda ahora el JavaScript asociado. Bien. El HTML. Ahora sí. El HTML. Más. El JavaScript asociado. Ahí está. Y cuando nosotros estamos hablando de server-side rendering. Lo que va a hacer. Es. Que manda. Realmente. Otra vez el JavaScript. Lo manda así. Manda HTML más JavaScript. Pero ¿qué hace el browser? Bueno. No me interesa. Y eso es lo que agarra el browser. Es solo el HTML. Entonces el server le dice. Bueno. Mira. Te lo mando de vuelta. Pero con JavaScript. O sea. Que manda JavaScript dos veces. Está bien. Por un lado simplifica unas cosas. Pero por otro lado seguimos mandando información de más y demás. Entonces. Ahí es cuando viene. Resumability. Que es otro tipo de rendering. ¿Y cómo es? Ese tipo de rendering. Es hermoso. Es hermoso. Porque lo que va a mandar el server. Ahora. Es directamente. Un HTML. Pero. Además de eso. Va a tener como un JSON. ¿Sí? Como un JSON. ¿Y qué es el JSON? Es. Un JSON de scripts. ¿Bien? Es como que ese JSON va a decir. Bueno. El JSON va a tener. Los elementos. Y. Esos elementos. Con quién se tienen que. Con qué lógica se tienen que comunicar. ¿Bien? Con qué script. Tienen que comunicarse. Entonces vos mandas todo una sola vez. ¿Bien? Ya mandas todo. Yo mando esto. Con el HTML. Y el JSON. Y después el browser. Solamente utiliza el HTML. ¿Ok? Eso es lo que va a hacer el browser. Pero. Cuando el usuario. Cliquea en un botón. Cuando el usuario. Cliquea en un botón. ¿Qué dice? Bueno. Botón. Voy al JSON. Me fijo. ¿Cuál es el elemento? Es este botón. Y cuál es el script que tengo que cargar. Es esto. Entonces. Ahora. El browser. Dice. Bueno. Carga. El JavaScript. Asociado. A. Ese. Script. ¿Se entiende? O sea. Solamente cuando interactúo con el botón. Cargo el HTML. El JavaScript. Loquísimo. Loquísimo. O sea. Wow. Es muy rápido. Súper rápido. Entonces. Obviamente. Les pregunté por su ability. Obviamente. ¿Y saben lo que me dijo? Una contestación muy linda. Lo estamos investigando. Esto gente. Es muy importante. Bien. Es muy importante. Que me digan que lo estamos investigando. Porque significa que no lo descartaron. Y que. No importa si no lo utilizan tal cual. ¿Sí? Lo que importa es. Que lo van a tomar como idea. Y lo pueden tomar también como una opción. O. O. Como una influencia. En crear algo increíble. Pero lo que sí me dijo. Es. Es muy distinto. A lo que tenemos. Y ahí. Sí. Se me cayó un poquito el mundo. Es muy distinto. A lo que tenemos. Y eso es porque justamente. Angular. Obviamente. Tiene un motor. Tiene muchísimas cosas. Tiene Ivy. Bien. Que es el motor de Angular. Tiene muchas cosas que. Por ahí. No lo soportan. Entonces. Es como un cambio de paradigma. Directamente. Y el equipo de Angular. Angular. También. Una cosa muy importante. Quieren dar. Vamos a decirlo así. Retro. Compatibilidad. A muchas versiones. De Angular atrás. Por eso. Cuando ustedes vean. Una cosa nueva de Angular. Generalmente. ¿Qué va a pasar con nuevas funcionalidades? Nueva. Funcionalidad. Igual. 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 A. Opcional. Bien. Hasta que no esté ultra. Super. Increíblemente estable. Es opcional. Y si no es opcional. Te dan scripts. Migratorios. Que vos corres un script. Y migra toda la aplicación. Eso nuevo. Por ejemplo. Cuando pasó lo de. Dejamos de usar módulos. ¿Verdad? Dejamos de usar módulos. Como dejamos de usar módulos. Uy. La gente que usaba en Gmodules. No pasa nada. Tenemos un script. Que vos lo corres. Y te saca todos los módulos. Y te hace que todos los componentes. Sean standalone. Me encanta. Eso es lo que tiene Angular. ¿Sí? El equipo de Angular. Está. Muy. Metido. En el desarrollador. Quieren ayudar al desarrollador. Por eso me encanta. Entonces. ¿Qué es lo que sí van a poder hacer? ¿Qué es lo que sí están haciendo? El partial rendering. Que. Parece. Tontito. Bien. Como lo estoy diciendo. El partial rendering. Que es esto. Pero es muy interesante. Y para eso. Les quiero mostrar algo. Denme un segundito. Lo vamos a buscar. Pero rapidísimo. No se preocupen. Bien. A ver. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Es un short. Aparte. Es un short. Por eso les digo. Es un segundito. No pasa nada. Uh. Miren. Buscando esto. Mira lo que encontré. Aparezco yo. Ah. Ah. Qué loco. Bien. Sorry. Vamos a poner angular ng conf. A ver si lo encuentro acá. Perdón que no lo tenía. Pero acá está. Miren esto. Vamos a poner sonido. Porque si no. Lo que está diciendo es. Si está gris. La página. Pero vamos a poner más grande. Ahí está. Lo que está diciendo es. Si ustedes ven gris en la página. Es que todavía no se ha hidratado. Si ustedes ven que está en violeta. Quiere decir que se ha hidratado. Y si está en naranja. Quiere decir que se está hidratando. Bien. Miren. Pum. Qué pasó. Acaba de tocar el botón. Entonces se empieza a procesar la información que va a cambiar. Gracias a que se tocó ese botón. Sigamos. Ven cómo empieza a cambiar. ¿No? Se empieza a hidratar. A hidratar. Perdón. Progresivamente. Ahora. Ha tocado el add card. Se está procesando la oferta. Y miren que ha cambiado. La parte de arriba. Ahora tenés en el shopping cart dos ítems. En resumen. A medida que yo voy utilizando mi aplicación. Voy hidratando diferentes partes del app. Y voy renderizando solamente aquellos lugarcitos que me interesan. Bien. Bien. Buenísimo. Buenísimo. ¿Sí? Si lo quieren ver es este. NG Conf 2024 Wednesday Morning. ¿Sí? NG Conf Online. Muy buen short. Esto me parece un cambio muy importante. Un cambio muy importante. Algo que a mí no me gusta en XGS. Y que hice un video hace poquitito. Y toda la gente me dice. Ay. Que vos me digas que va a morir el rey. Me parece una locura. Fotorí. Bueno. Hay una realidad. Yo voy a pasar mi experiencia y decir lo que yo quiera. Entonces. Realmente. A mí. No me gusta. Y díganme si a ustedes les gusta. Que te traten de meter. Que la solución a todo son server components. Todo es un server component. Así se soluciona todo. Por eso a mí me gusta Quick. Quick es un paradigma diferente. A meter todos server components. Y tener que decir que todas las cosas. Esto es. Como decían. Use client. Y que esto. Y que lo de empezar a manejar esas cosas. Angular es mucho más directo. Así nomás. Es mucho más directo. Yo voy. Pongo que la aplicación es server render. Y ya está. Mis componentes y todo lo hago. Tal cual. Tal cual. Lo que sí puedo hacer. Es skipear. Que un componente deje de renderizarse de esta manera. Pero esto es una locura. Y después hay otra cosita más. A ver si aparece. Un segundo. Ahí está. ¿Y qué pasa si yo voy. Y clickeé un botón. Cuatro veces. No una sola vez. Espero. Que termine. Muy bien. Even replay. Bien. Espero que termine. ¿Qué está pasando? Bueno. Lo que está pasando. Es que ahora esto. Va a utilizar. Una herramienta por detrás. Para hacer. Como un buffer. Como un caché. De las interacciones que hizo el usuario. Bien. Entonces. Va a ir satisfaciendo. Dichos buffers. Y lo va a ir haciendo acorde. Ahora van a ver. Esto. Vino de JS Action. Que lo pueden encontrar. Todavía acá en GitHub. Y ahora esto. Gente. JS Action. Es parte. Del repositorio de Angular. Ya está dentro de Angular. ¿Ok? Es JS Action. Que usa Wizz. Exacto. Todo esto que están viendo. Es. Para mí. Una de las mejores cosas que han hecho. Que es la unificación. Con el framework de Wizz. No sé si lo sabían. Angular. Ahora está. Pero. Sobrecargado. Porque. Se han unificado con Wizz. Y si no saben. Que es Wizz. Es un framework. Interno de Google. Que es lo que hace. Que YouTube funcione. Bien. Entonces. Es potente. Y es más. El 100% de YouTube. Ahora mismo. Utiliza Signals. Y gracias a Wizz. Y todo eso. Tenemos Signals. Tenemos todas estas cosas hermosas. Que vienen el día de hoy. Entonces. Ahora cuando lo. Disqueo a qué. Van a verlo. Cuatro ítems. Lo ven. Pasó de cero a cuatro. Y esa es la idea. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Nos vimos. Cuatro ítems. 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 Gracias por ver el video.